Hola cómetes, soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra gente Y tenemos nuevo campeón que de momento me ha encantado Yo lo he puesto por el Twitter tanto en su arte como en sus mecánicas Kindred para Islas de las Sombras, Corderita y Lobo Vamos a ver todas las cartas que acompañan este nuevo champion, go! Bueno gente, en el día de hoy vamos con otra de mis regiones favoritas Casi, casi a la altura de Freljord Y además con un tipo de mecánicas que a mi me gusta mucho Y con bastantes cartas que van a rellenar esos vacíos, esos huecos Que notábamos que podían faltar en las mecánicas de Islas de las Sombras Para no hacer solo viable cosas que estamos viendo que van a llegar en el nuevo set Sino convertir en más viable muchas cartas que ya teníamos entonces Gente, gracias a estas combinaciones que se vienen Comenzamos con unidades En primer lugar tenemos Coste 2 Madre de las Máscaras Unidad Contemible 2-2, ¿vale? Al jugar matamos a un aliado para otorgarme sus estadísticas y palabras clave Importante gente, recordemos en el último vídeo estábamos hablando de esas mecánicas de Nasus Donde se beneficiaba de los asesinar Por lo tanto todas estas cartas que vayan a producir lo que es matar un aliado Nos van a servir para el conteo de bufar nuestro ascendido Nasus Así que muy buena sinergia con el pack de cartas que vimos tanto en el día de ayer como las que estamos viendo en el día de hoy Gente, la madre de las Máscaras está muy bien porque también aparte de que matamos ese aliado Cogemos sus estadísticas Por lo tanto imaginad que matamos un 4-4, ¿vale? Tendríamos un 6-6 contemible Absorbemos sus palabras clave Por lo tanto vamos a tener un bicho bastante gordito A su derecha tenemos por coste 2 un 3-1 icono debilitado Me encanta esta unidad, súper necesaria Nos puede recordar un poquito a las arañas que tenía Noxus, ¿no? En esa ronda 2 metemos dos unidades Porque lo que hace es que cuando lo invocamos Invocamos también a la presa Que es este 0-1 que tenemos a su derecha Si recordáis, como ya he dicho en vídeos anteriores No tiene debajo el símbolo de rareza No es ni común, ni es rara, ni es épica Por lo tanto se trata de una carta creada Por coste 2 nos metemos dos unidades en mesa Una que tiene ataque 3 Lo cual me parece muy interesante Porque sirve para bloquear incluso a otras unidades contemible Y este 0-1 que aparte de servirnos también para bloquear mesa Tapar un poco de hueco que no nos pase daño También nos va a servir para sacrificarlo y matarlo Junto a las mecánicas de otras cartas Como por ejemplo esta que tenemos a la derecha Gente, que por 4 se trata de un 4-1 Sanguijuela espectral Que al jugarlo matamos a un aliado para robar 2 Pues estaría fresquísimo, ¿no? Matarnos este 0-1 que hemos bajado de gratis Junto al icono debilitado Lo que sería la presa La presa va a ser la pobre víctima de muchas acciones de matar Para, como decía, activar el efecto de la carta, ¿no? Que robaríamos 2 Hay que tener en cuenta que es al jugar Y no al invocar, ¿vale? Por lo tanto tenemos que bajar esta Sanguijuela desde la mano Pero una vez más activamos este efecto de matar Tendríamos conteo positivo para unidades asesinadas Metemos un 4-1 en mesa Y nos robamos 2 Muy bueno el efecto añadido Imagino que ya estaréis viendo el punto débil de estas unidades Que tenemos aquí en primera página, ¿no? Y es que tienen 1 de vida Son unidades que tienen efectos bastante interesantes Pero son muy frágiles Pero no nos preocupemos Porque también podemos sacar cierto beneficio de esto, ¿no? Unidades frágiles Pero que pegan bastante fuerte Por lo tanto las vamos a acabar perdiendo Por lo tanto vamos a tener más conteo de asesinar Para convear, por ejemplo, con cartas como las que vimos ayer, ¿no? Con el paquete de Nasus Terminada esta imagen Vamos a por la siguiente, gente Me encanta esta carta Soy super fan Coste 7 como una venganza ¿Y por qué digo esto? Se trata de demonio del Eter 6-4 contemible Porque al jugarlo Matamos a un aliado Para matar a un enemigo Evidentemente vamos a seleccionar aliados Que queremos matar Que nos vayan a otorgar ese beneficio por morir Y si no, pues siempre tenemos a nuestra querida presa 0-1 Que va a estar ahí en primera fila Para realizar el sacrificio Y que podamos matar al enemigo que queramos Gente, no adeptos También nos sirve campeones, ¿vale? Matamos un enemigo Teniendo en cuenta que es una ronda bastante elevada Pero también tenemos esta combinación de temible Que ya llevamos estos dos días viendo Pega de 6 Por lo tanto tenemos que ver esta carta como super flexible ¿Vale? Ya que nos da muchas cosas Ponemos mesa Vamos a tener una unidad que va a pegar bastante Con ese temible Además podemos activar el beneficio de matar Alguna de nuestras unidades que nos interese Como por ejemplo el imperecedero Entre otros muchos Y nos quitamos una amenaza del rival A su derecha, gente Que comenzamos ya con los hechizos Tenemos una carta épica Coste 2 Lento Concede No puedo recibir daño Ni morir esta ronda Al aliado más débil, gente No solo nos va a servir para bloquear con una unidad Y no perderla Sino es que esto combina con todo lo que hemos visto hasta ahora ¿Vale? El demonio del Eter que tenemos justamente a la izquierda Por ejemplo Matamos a un aliado para matar a un enemigo Si antes hemos tirado el respiro de cordera A nuestra unidad más pequeña Probablemente puede que sea la presa Un 0-1 o un 1-1-1 Me es indiferente No va a poder morir Así que vamos a activar el efecto De nuestras cartas Que requieren matar a un aliado Sin perder el aliado Lo mismo con las que hemos visto anteriormente, gente Matar a un aliado para robar dos cartas Matar a un aliado para sumar Sus estadísticas Y palabras clave A la unidad Como habíamos visto en el caso De la madre de las máscaras Muchas combinaciones Con este hechizo Muy interesante Que tiene un coste muy bajo La única pega Evidentemente es que es lento Perderemos la acción Y además el rival Nos puede jugar en respuesta Pero es que no se puede tener todo Y cuidado a la carta Que tenemos a la derecha Gente Ráfaga Coste 2 Canción de las islas Soy super fan De este tipo de cartas Ráfagas Que hacen cosas Que no contabas con ello Y te pueden servir Para desbaratar Todos los planes del enemigo Y es que nos da Robo de vida Temible Y endeble A un aliado ¿Vale? Nos da todo esto A coste 2 Podemos utilizarla Para curarnos el lexo Podemos utilizarla Para pasar daño Que no contaban con él ¿No? Gracias a temible Y las combinaciones De cartas que tenemos Para bajar el ataque De los enemigos Y por supuesto Un efecto negativo Que sería que le otorgamos A esa unidad cendeble Por lo tanto Una vez que haya golpeado Explotaría Pero bueno Ya podremos combinar esto Para buscar el mayor beneficio posible Así que muy fan De esta canción De las islas Y a la derecha Gente Otra ráfaga De coste 2 Hacia el crepúsculo Robamos 1 Con anochecer Activamos el efecto De anochecer De un aliado E ignoramos las partes Que requieran Un objetivo Buena incorporación También para esos mazos Más ágiles Más rápidos Con la región De islas De las sombras Y por último Y a continuación Vamos con el campeón Gente Yo creo que la parte favorita De este tipo de vídeos Donde vamos a ver En este caso A Kindred La corderita Y a señor Lobo Muy fan Muy fan De todo lo que sea Lobo gente Tenemos Kindred Un coste 5 4-4 Con ataque rápido ¿Vale? Bastante bien Equilibrado todo Hasta este punto Que en la primera vez Que asesinamos A una unidad En cada ronda Marcamos al enemigo Más débil Y diréis ¿Para qué sirve la marca? Seguimos leyendo Final de ronda Mato a las unidades Marcadas ¿Vale? Marcamos a esa unidad Y si Kindred Sobrevive Al final de ronda Y todo va bien Esa unidad Marcada Morirá Para subir de nivel Necesitamos que haya visto Asesinar a dos unidades Marcadas ¿Vale? Por lo tanto Tenemos que Darle cierta protección Hasta que podamos Activar al menos Este efecto En dos ocasiones Una vez que ha subido De nivel Kindred pasa a ser Un 5-5 Con ataque rápido Que la primera vez Que asesinamos A una unidad Cada ronda Consigue Más 2 Más 2 Y marca al enemigo Más débil ¿Vale? Mantiene el efecto De las marcas Pero se hincha Con un más 2 Más 2 Muy interesante Para hacerle todavía Más difícil De tumbar A este campeón Y al final De ronda Sigue matando A las unidades Marcadas Pero si nos vamos A la derecha De la imagen Gente Muy buena Sinergia Con los hechizos Que tenemos aquí Coste 5 Viaje espiritual De Kindred En este caso Ya nos deja Bien claro Que se trata Del hechizo De campeón Es veloz Matamos A una unidad Y después La revivimos Y diréis ¿Para qué queremos Hacer esto? Si la matamos Y luego la revivimos Pues gente Simplemente por hacer Este matar A una unidad ¿Vale? Ya podemos Activar el efecto De las marcas De Kindred Podemos hacer Mucha estrategia Con esto Podemos matarnos Unidades propias Unidades del rival Asegurarnos Esas marcas Cuando las necesitemos Para acabar con unidades Y no tengamos Otras fuentes De matar Y lo más importante Es que podemos Escoger matar una unidad Haciendo que solo se quede Una unidad En la mesa del rival Por lo tanto Que la marca Vaya sí o sí A esa ¿Vale? Y justo debajo Pues el hechizo Que ya habíamos visto Hace un momento Que combina con todo Respiro de cordera ¿Vale? Con esa imagen También relacionada Con el nuevo campeón Kindred Muy interesante gente Este paquete de cartas Con este nuevo campeón Estoy súper hypeado La verdad que Llevamos unos días Que no tengo ninguna pega Ni ninguna queja De los campeones Que se han mostrado De momento Todo me está gustando Muchísimo Y me está pillando Con muchísimas ganas De empezar a probar todo Y empezar a traer Mazos al canal Porque se me están Ocurriendo Una burrada De combinaciones Espero que a vosotros También os está gustando Mucho lo que se ha mostrado Hasta el momento Y que también Os haya molado El vídeo Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribíos al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Y ya sabéis Que cualquier cosita Que queráis añadir Como que os ha parecido Lo revelado En el día de hoy Lo podéis hacer aquí abajo En la caja de comentarios A través de mi Twitter Arroba YugoGames Con tres Y O de mi Twitch Yugo Con tres Y Barra Baja TV Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós YugoGames YugoGames YugoGames